Aquel encuentro fue el momento afortunado que Marcó el camino que supimos desandar así Cargar los vicios que embriagó tanta belleza Y espeso el humo de pastillas y algo más que alcohol Y siempre había un motivo para amar Altos placeres y delicias varias El equilibrio entre el bien y el mal también Y la pasión de aquellos días Y así decirlo con el tiempo es cosa fácil Masticar odio por venganza reprimida La soledad y la experiencia siempre sirven si Calman mi herida y acompañan mi camino Por una vez la realidad no quise ver Y aquel pasado me condena hoy Maldito el diablo que plantó mi cruz aquí Y el trago amargo de mis días Maldito el diablo que plantó mi cruz aquí Y así decirlo con el tiempo es cosa fácil Masticar odio por venganza reprimida La soledad y la experiencia siempre sirven si Calman mi cruz aquí Calman mi herida y acompañan mi camino Y siempre había un motivo para amar Altos placeres y delicias varias El equilibrio entre el bien y el mal también Y la pasión de aquellos días Por una vez la realidad no quise ver Y aquel pasado me condena hoy Maldito el diablo que plantó mi cruz aquí Y el trago amargo de mis días Ya no más Maldito el diablo que plantó mi cruz aquí Salió de prisa hacia la calle A remontar otro día más Contrariedades del corazón Que profundiza las heridas Apura el paso y es que hubo el tiempo La terminal se indecol la turba En cada día Y es como puede El trago amargo no es la solución Al borré de tu vida estás Al borré de amo apasional El viejo estigma del sacrificio Y la paciencia que ya se acaba Complicaciones que en esta vida Agita el sueño de los que se aman Que dan las marcas del corazón Que dan las marcas del corazón La convivencia con lo imposible Padura el tiempo y está anunciado Que lo mejor está por venir Al borde de tu vida estás Al borde de tu vida Al borde de tu vida estás Al borde de tu vida 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 Al borde de amo apasional Al borde de tu vida En tu vida estás, el boné, la va apasionar, el boné, de tu vida estás, el boné, la va apasionar. ¡Suscríbete al canal! 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 En el diario popular, extracto y loterías La jornada de la ciudad arranca una vez más Pone fuerza de su alma y nada queda, nada queda Y el espíritu guerrero que pelea, que pelea Y quien sabe de la suerte, que acompaña sus destinos Enfriando las heridas y ganándole a la vida Un diario más Un diario más Un diario más Un diario más Todos esos tipos que sufren de impedancia A cuales yo molesto pero no les doy motivo Sufren las molestias por estar envejecidos Envejecidos ¡Gracias! Todas esas chicas que sufren de importancia A cuales yo molesto por andar muy mal vestido Son efectos prematuros de la menopausia Envejecidos Envejecidos No volen conmigo Envejecidos No volen conmigo No volen conmigo ¡Gracias! 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 que me habla, ya lo sabes bien, esta noche me buscarás Hoy podré decírtelo, nadie tiene ya nada que perder Otros pasarán, tu vida cambiará Los días oscuros nunca más no volverán Otros pasarán, tu vida cambiará 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 Gracias por ver el video. Ya no quiero más esta oscura realidad, ya no quiero más escapar. No podré olvidar. No podés. 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 que a la ruta nacional ¡Daló! ¡Daló! Hoy es Areco, mañana Sara de Luján También Mercedes, La Flores y Carcadania San Pedro está esperando, plagado roja sin pilar ¡Vamos en esa! El MS está en pleno, hacia la ruta nacional El MS está en pleno, hacia la ruta nacional No puedo evitar, que me engañase a mí, los sandwiches de miga Y parece mentira, que hoy estuve aquí, esperándote ¡Estuve esperándote! Y cuando salga el sol, por detrás de las colinas No digas nada a nadie Pero estuve despertando en la mañana ¡Estuve despertándome! ¡Estuve despertando en la mañana! 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 Y cuando salga el sol Por detrás de las colinas No digas nada a nadie Pero estuve despertando en la mañana Estuve despertándome No digas nada a nadie No digas nada a nadie No digas nada a nadie Esas luces son igual Esta ausencia lástima Y que más tengo que perder Ya no espero Esas voces son igual Yo ya no quiero disparar Y esas miradas por aquí Este infierno se... Es agua ardiente que nos quema el alma Y nuestra fe No tan deprisa llegarás Algunas cosas sentirás Verás el reino y la muerte Sacudiendo el reino y la muerte Y listo sin el reino y la muerte Solún al reino y la muerte Víder a un сред Because of the history No tocará en la vida Es lo que hay, así podrás verme otra vez Y rescatarte, como siempre, lo estás haciendo bien Ahora estamos en Liniers Me voy a Constitución, por las calles empedradas Caminando llegaré, y cogeando en zapatillas otro botín de veré Música Siempre es bueno recordar esos días de bailar Siempre es bueno tratechar con amigos y algo más Música 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 Música